ha perturbado en cualquier momento de su vida una polla. O sea, supuestamente… Me cago en toda mi puta madre. Me cago en toda mi… ¿Qué ha salido ahí? ¿Qué ha salido ahí? Estaba pixelado, ¿no? No, estaba pixelado, ¿no? Estaba pixelado, ¿no? Estaba pixelado, ¿no? Estaba pixelado, ¿no? Sí, estaba pixelado. Estaba pixelado, ¿no? Sí, sí, sí. Se está pixelado.